Jajajaj Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me pudes tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco De tu parte para ver que pasará Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco De tu parte para ver que pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco De tu parte para ver que pasará Ya no me mires así